Hola, y gracias por tu interés en participar en este editatón que se dará del 16 al 19 de noviembre. Mi nombre es Arturo Sánchez y I want to give you algunas guías acerca de cómo será el evento y de qué necesitas para participar en él. Primero que todo, vas a necesitar una serie de cuentas. Una de ellas es Zoom, otra es Discord y otra es una cuenta en Wikipedia. La otra cosa que es muy importante que hagas es que por favor te registres en la forma en Google que tenemos, así podremos contar tu participación oficialmente en el evento. Una vez que tengas estas cuentas, por favor ven al canal de Discord, en donde empezaremos a conversar incluso antes del evento. Si quieres, si tienes alguna duda acerca de la mecánica, si quieres invitar a alguien más, la idea es que comencemos a conversar en Discord. Una vez allí, nos tendrás a nosotros para resolucionar todas estas preguntas. ¿Qué necesitas hacer? Entonces, llenar la forma, conectarte al Discord y qué pasará durante el evento. Bueno, la mecánica del evento es cuatro días, como mencioné, del 16 al 19 de noviembre, en donde tendremos dos sesiones, a la mañana y a la tarde de las Américas. La idea es que la gente tenga oportunidades de participar en uno o en otro horario. Tampoco debes participar los cuatro días, sería genial, pero lo importante de estos cuatro días es que puedas venir tanto como quieras, tanto como puedas. En ese momento, en el momento de las sesiones que estoy mencionando, tendremos primero una llamada en Zoom. De allí la importancia de que tengas una cuenta de Zoom. En esa llamada, bueno, nos saludaremos, nos veremos las caras, quien quiera hacerlo, daremos algunas instrucciones sobre cada día, responderemos preguntas, obviamente, si ustedes, los participantes, tendrán preguntas, comentarios acerca del evento, sugerencias. Y una vez que termine esa llamada, pasaremos a trabajar en Discord, en donde a través de channels o canales escritos y canales también de voz y de audio, podremos interactuar entre nosotros acerca del trabajo que estamos haciendo. Si tienes alguna duda, estamos allí para responder. Si estás trabajando junto con alguien y necesitas hablar, que a veces es mucho más rápido que escribir, o si necesitas incluso compartir la pantalla, es en Discord donde haremos todas estas cosas. Entonces, la sesión de la mañana, en términos de la llamada que haremos, tendrá exactamente el mismo contenido que el de la tarde. También venida, preguntas y respuestas, y cualquier tipo de información que tengamos que darle acerca de cómo va el evento. ¿Qué necesitas? Bueno, si eres un editor en Wikipedia, ya sabes cómo interactuar con ella. Pero si es la primera vez que vas a interactuar con Wikipedia como editor, por favor, también ven, la idea es que nosotros tendremos gente que es editor de Wikipedia desde hace muchos años, pero también tendremos personas nuevas y la mecánica es que entre nosotros nos podamos ayudar a empezar a editar. Quizás eres ya un editor de Wikipedia con algunos meses, algunos años de experiencia haciéndolo, pero no eres muy experto en los temas en que vamos a tratar. Hablaremos sobre nutrición, hablaremos sobre salud humana, ¿no? Y, mejor dicho, trataremos de mejorar artículos en estos contenidos. En ese caso, también eres bienvenida, eres bienvenido. La idea es que tendremos expertos en el área que nos ayudarán a encontrar las referencias óptimas, por ejemplo, los últimos resultados de cierto estudio o de cierta publicación, quienes estarán también con nosotros para guiarnos. En este caso, si yo como editor, tú como editora, quieres mejorar algún artículo y necesitas un poco de información acerca de la información que está allí, puedes también usar los canales de Discord para conseguir a un experto, una experta en esa área que te ayudará a mejorar dicho contenido. Entonces, una vez más, una cuenta en Zoom, una cuenta en Discord, por favor, llena el formulario y nos vemos este 16 al 19 de noviembre en este editatón. Muchísimas gracias.